Ah, aquí está el temerario. Pronto estarás con tus dioses. Vaya desigua. Por fin luchamos. ¿Estás listo para el final? Prepárate para el juicio, Septimius. Muy pronto estarás en la Duat. ¡Vas a morir, idiota! Imaginaba a los Medjay con más furia. Normal que conquistáramos tu país tan rápido. ¡Tú habla, perro! ¡Pronto conocerás mi furia! ¡Te enfrentas a un juicio, Septimius! Es en tu inútil empeño de luchar. ¿Me echabas de menos? ¡Alto, Vajek! Septimius es romano. Será juzgado con nuestras leyes. ¡Mató a mi hijo! ¡No! ¡Tart! Tart! Tart! ¡Sim! ¡Vamos! ¡El faraón ha muerto! ¡Todo por lo que hemos luchado tanto tiempo es ahora nuestro! ¡Hemos vencido a nuestro enemigo! ¡Sólo yo puedo guiar a Egipto a la nueva era de prosperidad! ¡Dais la razón a Septimius y nos expulsan del palacio! Comprendo el odio en tu mirada, pero escúchame... Habla rápido, o puede que te la veas con mi espada. Ya no requerimos tus servicios. Cleopatra te ha dado oro. Lo siento, Aya. ¿Lo sientes? ¡Se lo dimos todo! ¡Le dimos la maldita corona! ¡Y ahora le defiende! ¿Y dónde está la justicia? Septimius iba a ser juzgado por Roma. ¿César protege a la orden? Es preciso pactar para que reine, Cleopatra. ¡El asesino de nuestro hijo es vuestro aliado! ¡Haremos cuanto haga falta para matarlo! ¿Lo entiendes? ¡César es culpa de la muerte de Ptolomeo! ¡Un faraón, un dios, Bayek! ¡No puedo hacer nada! ¡Al infierno con César! ¡El pacto lo hice con Cleopatra! ¡Dame tiempo, Aya! ¿Puedo arreglar esto? Hasta entonces, por favor, cuidado. No todo es lo que parece. ¡Traidor! ¡Tantas palabras y no sé qué decir! ¡Cleopatra fue corrompida por Roma! ¡Y nos ha traicionado! ¡Orderemos con Egipto! ¡La orden es más fuerte ahora! ¡Tiene a Roma! ¡Basta! ¡Parad! ¡Me equivoqué! ¡Es culpa mía! Cuando murió mi hijo respondí con ira y con rabia pero eso solo los fortaleció somos distintos pero luchamos juntos para sentar a Cleopatra en el trono fue un gran error fue un gran error, amigos pero al menos eso nos ha unido ahora los enemigos se ocultan tras coronas trabajan a la sombra de reyes y reinas ¿quiénes trabajarán a la sombra del pueblo? ¡Nosotros! Algo ha surgido de todo esto algo que empieza ya debemos seguir luchando y defender la libertad del pueblo por pequeña que sea esta hermandad es la esperanza y no necesitamos ninguna corona nuestras creencias nuestros valores y nuestro credo nos unirán y prometo que para todos los hijos de Egipto voy a ser el padre que no fui aquel día en Siwa por la hermandad ¡Hermandad! es cierto me equivoqué de diosa hay algo que me intriga Septimius tomó el cetro de Alejandro ¿por qué? cierto Flavio y él estaban obsesionados con su tumba es la clave Dollar 2 2 2 2 2 U 2 4 2 2 2 4 1 2 2